Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos el verbo andare con la preposición DA. Recuerdan que las preposiciones pueden ser simples o articuladas. La preposición DA puede traducirse por varios significados. Los hemos estudiado en lecciones anteriores. Les dejaré el enlace por si quieren repasarlo o por si no lo han visto. Ahora veremos el verbo andare y la preposición DA cuando nos referimos al trabajo o a la profesión de la persona. Son 10 ejemplos. Comencemos. Vado dal dentista. La preposición simple DA más el artículo determinado IL se fusionan y nos queda DAL. El artículo pierde la I. Voy al dentista. Igual que en el caso anterior, la preposición simple DA, con el artículo determinado, obtenemos la preposición articulada DAL. Voy al doctor. En este caso, la preposición simple DA se une con el artículo determinado LO. Porque la palabra que sigue es una palabra masculina que empieza con PS. LO psiquiatra. Uno de los grupos consonánticos. Duplica la L y la preposición nos queda DAL. La preposición DA se articula con el artículo determinado L con apóstrofo porque la palabra que continúa comienza por vocal. Y, como es habitual, duplica la L y también en este caso, duplica la L. La preposición DA se articula con el artículo determinado L con apóstrofo porque la palabra que sigue comienza con vocal. Y, como es habitual, duplica la L. Por cierto, ¿te has acordado de suscribirte al canal? Vado, dal, profesore. En este caso, el artículo determinado IL pierde la I y nos queda la preposición articulada DAL. Vado, dal, videlo. La preposición articulada DAL hemos visto cómo se forma. Y, videlo significa ascripto o vedel. Es la persona que atiende, que asesora a los alumnos en la parte administrativa. Vado, dal, la parruquiera. La parruquiera es la peluquera. La preposición articulada DAL surge de la preposición simple DA más el artículo determinado LA que duplica la L. Vado, dal, la sarta. Nuevamente, la preposición articulada surge al duplicar la L del artículo determinado. Sarta significa modista. Voy a la modista. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. Gracias por ver el curso y hasta la próxima lección.